La Asociación Cultural La Tanguilla, con casi una veintena de años de historia, ha formado a más de 600 profesionales en la animación de juegos tradicionales. La próxima semana comenzará un nuevo curso, en este caso en la Universidad de Burgos, para contribuir a la conservación de los juegos, tanto en la memoria como en su práctica, como expresa Gregorio Cámara, secretario de la Asociación. El que estos juegos tradicionales se sigan practicando y se sigan conociendo. En este caso, esta actividad que programamos tiene el fin no de educar directamente a niños, sino de educar a personas que en su vida laboral futura puedan enseñar a otras personas. O sea, es un curso para animadores, para formar a formadores posibles de niños o de otros oficios o de otras categorías. Le han visto el tema como interesante para ofertársele a los alumnos de la universidad y también un poco dirigido en el sentido de que también puedan participar personas mayores, abuelos, no sé, para intentar como segundo objetivo, como un objetivo añadido, para acercar a las generaciones de los pequeños con los más mayores. Es la primera vez que la tanguilla imparte un curso de formación en la Universidad de Burgos, pero ya vienen realizando sesiones formativas en otras instituciones, como la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León o diversos ayuntamientos, así como universidades como la Complutense, la de León o la de Cartago en Túnez. El aprendizaje de la tuta, la rana, la calva, los bolos o juegos infantiles como la peonza, la comba, la rayuela o las canicas están asegurados gracias a este curso que se va a desarrollar a los próximos 19, 20, 21, 26 y 27 de noviembre en la Universidad de Burgos, cuya metodología se adapta al alumnado, como comenta Carlos de la Villa, director de la tanguilla. Alternar teoría con práctica, utilización de medios audiovisuales y también muchas veces lo que hacemos es adaptar la metodología y el contenido del curso a la matrícula real que va a haber. No es lo mismo si hay un porcentaje de gente que se va a dedicar a la educación infantil, que si va a ser un monitor deportivo, en fin, lo adaptamos, pero la metodología es alternar teoría con práctica. La temática del curso repasará los juegos deportivos tradicionales en Europa, Castilla y León y Burgos con una didáctica que dotará de herramientas a los futuros docentes para que puedan implantar programas de enseñanza de los juegos tradicionales en su trabajo con alumnos, escolares o con grupos de jóvenes para finalizar con una sesión práctica de juegos tradicionales. La tanguilla impartirá su siguiente curso aquí en Aranda, en la Casa de la Juventud, el 28, 29 y 30 de diciembre. Además, el día 1 de dicho mes presentará dos nuevas publicaciones y en 2010 cruzará el Atlántico para trasladar al continente americano nuestras tradiciones, tras un compromiso adquirido en la última feria Fiduero. El día 1 de diciembre presentamos en Aranda de Duero los dos libros que hemos editado este año, Juegos populares y tradicionales bolgaleses y Juegos y deportes en la provincia de Soria. Nos presentaremos aquí el día 1 de diciembre, creo que es martes, y luego ya nos vamos al programa del año 2010 que viene también muy cargado. En el nombre seguiremos con nuestros temas de intercambios con diferentes países. Quizá como novedad esté que nuestra exposición va a viajar al otro lado del Atlántico. La vamos a presentar en Brasil en el mes de mayo y vamos a hacer allí una serie también de actividades, de cursos de formación, charlas divulgativas y vamos a ceder material editado por nosotros para que se traduzca a portugués y se pueda utilizar allí. Creo que por las conversaciones que estamos teniendo se van a traducir una unidad didáctica elaborada por Gregorio Cámara, el compañero de nuestra asociación que lleva los programas formativos y se editará en portugués el libro Un año de Juegos que recoge los juegos infantiles tradicionales de aquí.